¿Cómo es eso de que pedirían la captura internacional de Claudio Pol Canigia? Vamos Diego Esteves. Exactamente, Cari. Este es el documento, la parte más importante del documento que acaba de emitir la justicia y tiene que ver con la situación procesal de Claudio Pol Canigia. La denuncia, ¿se acuerdan? Que le hizo Mariana Ananis por abuso sexual. En las últimas horas lo que decidió la justicia es procesar a Claudio Pol Canigia. ¿Qué significa eso? La jueza Palmaguini considera que hay elementos suficientes para iniciarle un juicio a Claudio Canigia. Es decir, ¿habría pruebas suficientes para condenar a Claudio Pol Canigia que debe comenzar con el acto de defensa? Claro, la jueza se pregunta, ¿y Canigia dónde está? Porque recordemos tenía la obligatoriedad de avisar su salida del país cinco días antes. Resulta ser que Canigia está en España. Cuando la jueza se entera de esto, emite un escrito durísimo contra Canigia. Pero perdón Diego, ¿Canigia sabía que lo iban a convocar para el día de la fecha? No, claro, el orden de hechos es así. Canigia sabía que tenía que avisar a la justicia si se iba del país. El 17 de junio se fue a España a participar de una serie de eventos que son públicos. Cuando la jueza se entera de esto, porque le avisa claramente la defensa de Mariana Ananis, encabezada por Carlos Breumann, la jueza pone el grito en el cielo porque dice, no solo no me avisó, sino que además acabo de procesarlo en el día de ayer a última hora y no está en la Argentina. Convoca Canigia para hoy a las 11 de la mañana y es urgente que se presente. Hoy, 11 de la mañana en su juzgado, Canigia lógicamente jamás apareció. Lo hizo su abogado que me dicen, Fernando Burlando, que está bastante enojado con su cliente por este error grueso que cometió o esta omisión. Y la jueza le dice, ¿cuándo vuelve su cliente? El 8 de julio. El 8 de julio lo quiero acá. Que dé la cara porque le tengo que decir que a partir de ahora no me va a tener que avisar 5 días antes que se va de viaje. Me va a tener que avisar 15 días antes. Inicia locura no aparecer el 8 de julio porque ordeno, y esta es la parte más dura, ordeno su captura nacional e internacional para traerlo arrestado. La explicación entonces era un poco aclaratoria, porque claro, decía, pedido de captura internacional para Claudio Pol Canigia, pero bueno, deben pasar un montón de cosas. Ahora este hombre se va a tener que presentar sí o sí. Si el 8 de julio no se presenta inmediatamente, la jueza ya lo avisó, libra el orden de captura nacional e internacional para traerlo, si es que está en el exterior. Por Interpol. Sí se presenta, de todas maneras, pesa sobre él. El procesamiento, el procesamiento, recordemos, por abuso sexual, agravado por el hecho de que Mariana Ananis era su esposa, y un embargo de 5 millones de pesos. Y corre riesgo esta libertad provisoria, porque le dictaron el procesamiento, con libertad provisoria, en caso de que no cumpla con este requisito que le impone la jueza, pierde la libertad provisoria y podrían dictarle la prisión preventiva. Lo que tiene que saber la jueza es que es temporada de Ibiza. Viste que hay una temporada de Ibiza donde, en general, los exfutbolistas y jugadores de fútbol viajan allí, está como de moda, y el pájaro canigia estaría allí junto a su novia Bonelli. Así que es temporada de Ibiza, habría que ponerle al tanto esto a la jueza, que no está acá porque está disfrutando del barzón. Se escondaría todos los años, ¿no? Claro, tendrían que poner la fecha judicial ahora también, que es la temporada alta en Europa. Exactamente. Qué mal. Bueno, información de último momento. En este momento, Carlos Droiman, abogado de Mariana Ananis, se comunicó con la producción y lo que nos avisa es que, no sé si la palabra es apelar, pero va a reclamar esta disposición que tomó la jueza, porque entiende él que es blanda la postura, porque ya ha desobedecido Claudio Polcanigia al irse sin avisar, al irse del país sin avisar, y va a pedir que se presente en las próximas 72 horas. Va a tener que volver. Broiman considera que es blando, no le pueden dar hasta el 8 de julio, que en las próximas 72 horas se presente Canigia y se ponga derecho. Totalmente. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ahora, déjame repasar la información. Si hay alguien que se acaba de conectar con a la tarde, empezamos este programa hablando de una posible, un posible pedido de captura internacional para Claudio Polcanigia. Dijimos, ¿cómo una captura internacional? Entonces, Diego Esteves, despliega una información, pero sí, hay una posibilidad de que Canigia tenga esta captura, que, bueno, suena espantoso, pero es así. Diego, repasamos la información. Sí, remarco la información, esta última, que es la más importante, y tiene que ver con el pedido que va a hacer Carlos Broiman. La jueza Palmaghini, jueza nacional, criminal, lo que dijo es, le doy hasta el 8 de julio. ¿Por qué el 8 de julio? Porque es la fecha que Burlando le dijo a la jueza, tiene fecha de regreso para el 8. Él tendría que haber informado absolutamente todo. Hotel al que iba, quién lo iba a hospedar, fecha de ida y de vuelta, mostrar los pasajes que efectivamente eso existía. Ahora, Broiman dice, de ninguna manera hay que esperar al 8 de julio. Bueno, quiero a mi denunciado dentro de las próximas 72 horas y que hoy mismo informe dónde está, en qué hotel, que muestre el pasaje, que me dé las garantías de que se va a someter a proceso. ¿Por qué? Porque goza de lo que se llama libertad provisoria. Libertad provisoria. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué no se le dicta la prisión preventiva? Porque la jueza considera que no puede entorpecer la investigación y que no se puede fugar, pese a que, lógicamente, tiene los medios. Frente al procesamiento de ayer a última hora y que se agravó su situación, la jueza lo procesa y a su vez le dicta un embargo de 5 millones de pesos. Justamente para cortarle los medios que pudieran posibilitar una fuga, más allá de que uno sabe que Canigia dispone más medios, que esos 5 millones de pesos, incluso tiene cuentas en el exterior, pero bueno, es un monto simbólico que la jueza impone. Brogman dio un ultimátum de 72 horas para que regrese a la Argentina. ¿Para usted me parece que Canigia, con lo rebelde que es, va a aparecer en estas 72 horas, Cori? Mirá, todo lo indica el perfil, la información de contacto de Sofía Bonelli, la novia de Claudio Paul Canigia. Ubicación, chicos, lo dice claramente. Ibiza, estarían disfrutando de unos días de relax, de descanso, ¿por qué no? En esta isla tan paradisíaca, tan hermosa, donde concurren en esta época del año, repito, muchos futbolistas, ex futbolistas... El jet set, Cori, el jet set. Y también famoso, ¿no? Hasta Papita también está ahora. Papita no está en Ibiza. Exactamente. Carlos Roisman no es un abogado más, es un abogado incisivo, que sabe manejar lo que es la justicia a nivel internacional, apura, en este caso lo ha apretado a Canilla de alguna manera, y que Canilla, justamente estando en el exterior, va a tener que venir antes, va a tener que responder a un embargo, pero además, ojo, porque tiene un planteo por parte de Fernando Burlando, su abogado personal, que por ahora no habló, por ahora se la está bancando, pero en la primera de cambio, ojo, porque deja de ser el abogado de Canilla, porque no está haciendo los deberes como tiene que hacerlo. Escándalo total, arrancamos el programa hablando de Claudio Paul Canigia, las noticias no son buenas, se habla de una posible captura internacional, Canigia debía avisar de todos sus movimientos a la jueza, pero se fue a España sin hacerlo, y es por eso que están hablando de un pedido de captura internacional, nada más y nada menos, para Claudio Paul Canigia, que lleva adelante, bueno, toda una demanda, que inicia su ex mujer, Mariana Nani, repasamos la información bien cortita y picada, Diego, vamos. Bueno, la información es exactamente, la jueza hoy lo que acaba de decir, es que Canigia se presente el 8 de julio, está desacatando mis órdenes, eso es lo que ha dicho la jueza, que ha sido flexible, según el punto de vista de Carlos Breumann, del abogado de Nani, porque Breumann lo quiere dentro de las próximas 72 horas, ¿qué obligación tenía Canigia de informar 5 días antes de irse, de irse del país, informar dónde se iba, qué hotel, mostrar pasaje de ida, y de vuelta, no lo hizo, no lo hizo, por eso la jueza le ha dado un ultimatum, si no cumple, van a ordenar su captura, nacional e internacional. Me escribe una amiga de Mariana Nani, pero de hace muchísimos años, que primero me dice que Mariana está en Argentina, está en Buenos Aires, después me dice que está furiosa con este tema, y que mi amiga le insiste, que también es amiga mía, digo no, la amiga de Mariana Nani, para que ella además de esta denuncia que hizo por abuso sexual, también lo haga por golpes, mi amiga en muchas oportunidades la vio golpeada, y en realidad le decían que por qué no se separaba, y ella dice que estaba enamorada del pájaro, por eso no lo dejaba, todo esto estalla cuando ella se entera de que él tiene una novia, pero mi amiga la ha visto con golpes, o sea, en varias oportunidades se maquillaba como podía, y digo vos los veías, yo he estado en cumpleaños con ellos, y parecían la pareja perfecta, pero está furiosa y está en Buenos Aires Mariana Nani. Bien, Matías, Son de conocimiento público ciertas situaciones que ella manifestaba, que habían pasado también en Europa, en Marbella, la cuestión es que ahí no había denunciado nada, y ahora sí denuncia un episodio que sucedió en Puerto Madero, pero estamos hablando, porque hoy estudia en la mañana ahí en tribunales, de una situación donde hoy Canigia tenía que presentarse, no se presentó, y esto lo complica mucho, por eso me parece que el viaje es inmediato a la Argentina, no va a esperar, Canigia va a venir a la Argentina.